No más máquina No más máquina Push it, push it some more Sound around the corner Half a mile from here See them always running And you watch them disappear Without love Where would you be now? Oh, 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 oh Oh, 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 oh I, I've been fighting around tonight I must've been talking to kids I should've walked away I should've, I should've ¡No más máquina! ¡No más máquina! ¡Suscríbete! ¡No más máquina! ¡No más máquina! ¡No más máquina!